Bueno, gracias a las personas que nos han ayudado, hemos avanzado mucho sobre el caso jurídico que nos acaban de mencionar, que ya se ha mandado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que esperemos en Dios que muy pronto mi papá ya esté con nosotros aquí conviviendo, porque ya ha sido muchos años que hemos estado sin un padre. ¿Quién es Patishtán? ¿Y por qué mucha gente se ha sumado en este movimiento? Porque Patishtán es una persona que le gusta trabajar, le gusta defender a la sociedad, trabajar por los más humildes, trabajar por los compañeros que no han sido tomados en cuenta. Patishtán, desde el año 2000, empezó a gritar. Ellos levantaron documentos para hacer denuncias en contra del presidente municipal, del ayuntamiento municipal. Entonces, Patishtán, mucha gente lo seguía, porque Patishtán organizaba, Patishtán hacía despertar a la gente, porque el pueblo del bosque estaba muy abandonado. Entonces, Patishtán le nace la preocupación de organizar el pueblo y mucha gente se sumaba con él, pero desgraciadamente el gobierno municipal le fabricó un delito para que Patishtán dejara de hacer cosas buenas, porque para los malos gobiernos Patishtán era un estorbo. Bueno, apenas dos meses fuimos hasta Sinaloa a ver mi papá hasta Guasave y nos encontramos de que yo no podía pasar y solamente mi hermana pasó como 30 minutos. Y entró y vio a mi papá que estaba alegre, pues, es que él tiene una virtud de que está con Dios y él nunca se ha sentido solo y que les agradece a las personas que nos están apoyando para la liberación de mi papá. Él está orando por todos los que están apoyando, a las personas solidarias en diferentes partes del mundo, a las personas que se interesan por la liberación de mi papá. Él nos ha mandado cartas en forma de denuncia, pero las autoridades de allí se han quedado con esas denuncias, no las han publicado, porque en el Ceperezo se queda y no las sacan a la luz pública. Y también le comentó a mi hermana de que el trato que él tiene es pésimo, lo tratan como animales, de que tienen 15 minutos de salida a ver la luz del día en un patio que está, pues, mal hecho y que los hacen desnudarse entre todos y que les hacen, no sé, les hacen a que hagan ejercicio, cosa que él no está acostumbrado a hacer, que no le dan tratamiento médico porque él padece de una enfermedad que se llama glaucoma y entre más, entre que no recibe tratamiento, su enfermedad está empeorando y tememos de que algún día mi papá quede totalmente ciego. Esas cárceles tienen como objetivo principal quebrantarte moralmente, físicamente y perder esa identidad de lucha, sobre todo cuando emerges de esa lucha social. En esas cárceles todo es tortura, desde el hacinamiento, desde la reclusión, en espacios muy pequeños, extremadamente, en donde todas las necesidades con las que tiene que vivir un ser humano son acotadas totalmente. La luz, la luz continua estratégicamente que te hace daño, te tienen un foco ahí como si fueses un animal en observación y que tiene que ver con tu deterioro funcional en tu condición física y que el sistema sabemos que ha sido de siempre, sistemáticamente en donde ocupan todos los medios para reprimir, para callar el clamor de justicia de un pueblo. La cárcel, la persecución, la represión, el miedo es lo que infunden en esos lugares para doblar el ánimo de seguir luchando. Pero cuando hay conciencia, cuando hay conocimiento de la causa, sabemos que es el efecto y en este caso lo tenemos que vivir para valorar y proseguir el camino que nos hemos marcado de justicia y libertad. Es el milagro de quien encierra en su corazón amor por su pueblo y amor por los demás. Eso es lo que les puedo decir, hermano. Pero estoy seguro que Patistán pronto va a salir y pronto va a apoyar y va a trabajar nuevamente en su pueblo y allá estamos. Nosotros como pueblo del bosque no estamos esperando hasta que el gobierno lo libere, sino que nosotros estamos ahí luchando día y noche. Hombres y mujeres gritan, ancianos, jóvenes. Por eso, para el día 18 de mayo nosotros ya tenemos ya organizado una actividad y vamos a ver qué tanto qué tanto pueden llegar compañeros porque ya hicimos invitaciones y muchos colectivos se han sumado en el movimiento del bosque. Yo represento el movimiento del bosque y hay otros compañeros que no pudieron venir porque nosotros no tenemos dinero para viajar pero tenemos corazón para seguir luchando. compañero hermano, hermanos, quizás no los conocemos físicamente pero ni es necesario. A ti Alberto, a ti compañero Francisco, los conozco desde sus actos, los conozco desde ese resistir de conciencia y que si están ahí es por un acto que ustedes hicieron por su pueblo, es por un por alzar la voz, por decir ya basta, y por tomar iniciativa y dar conciencia con su resistir nos dan ejemplo de dignidad, nos dan ejemplo de que el camino que hemos escogido y que han escogido de lucha pero que el sistema desde luego que nos aparta, nos trata de apartar de este camino y les decimos y les decimos que su resistir es ejemplo no para una persona, no para su familia tan solo, sino para todo un pueblo y no solo para un pueblo territorialmente como nación, sino para el mundo entero donde existen otros hermanos que siguen el mismo camino y que a pesar de que estamos expuestos a eso los tenemos que pasar y que nada nos detendrá y que el ejemplo que nos están dando en su encierro y que a pesar de eso su voz, su ejemplo trasciende y que para los que estamos fuera son alas alas que nos convocan a seguir volando y soñar los sueños los sueños antiguos de nuestros abuelos que aspiraron un amanecer diferente un amanecer de justicia y libertad salud hermanos salud hermanos ánimo no están solos ustedes están con nosotros a pesar de su encierro y no están encerrados porque su su actitud nos marca esa libertad gracias hermanos por su ejemplo